En entrevista para Cápsulas Informativas, Daniel Alejandro Larabaños, delegado federal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en Hidalgo, comenta acerca de su reciente cambio de delegación y qué trabajos están por realizar. El licenciado Enrique Peña Nieto me ha dado la confianza de estar en la delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, una encomienda muy importante en la cual velamos por los derechos de los trabajadores, también estar en constante comunicación con los sindicatos, con todas las cámaras en materia empresarial. Seguir teniendo las acciones precisas para que toda la población, en este caso vialguense, pues tenga las garantías y en específico los trabajadores de que la delegación de trabajo va a velar por esos intereses, como dice la Constitución, con un trabajo digno y socialmente útil. El exhorto es a que las puertas de esta delegación siempre van a estar abiertas para cualquier persona que se desee acercar.